Sí o no, gloria al Señor y el gozo en el Señor es nuestra fortaleza, alaben a Dios, gloria al Señor Cuando el pueblo alaba a Dios, Dios da la bendición, Dios da la victoria, amén, gloria al Señor En la palabra de Dios encontramos que cuando el pueblo de Israel alababa, cantaba, glorificaba a Dios Aleluya, Dios les daba la bendición, Dios les daba la victoria ¿Me entiendes? Y los enemigos serán derrotados ¿Quién vive? ¡Viva! Ya, vamos a la palabra de Dios, vamos a Ahora su biblia en Joel Gloria al Señor Antes de Amós está Joel Vamos a leer en el libro de Joel, en el capítulo 2 En el verso 12, en adelante Gloria al Señor Joel está después de Oseas Y antes de Amós ¿Tienen biblia o no? Cómprese su biblia Ya, usted amado visitante Gloria al Señor Debe andar con su biblia Cuando viene a la iglesia, ven y con su biblia Ya, si no tiene, cómprese Y lea la biblia Gloria al Señor En su casa lea la biblia La biblia es el alimento espiritual para nuestra alma Cada vez que usted agarra la biblia y comienza a leerla, a meditarla Usted está alimentando su alma Y su alma está teniendo vida Ya, la gente no sabe cuál importancia leer la biblia Hay mucha gente que prefiere leer cualquier otro libro, pero menos la biblia Yo le recomiendo a los que están aquí Y a todos los que nos ven por YouTube Lean la biblia ¿Me está escuchando o no? Cada vez que usted lee la biblia Usted se va a llenar de Dios ¿Me está escuchando o no? Gloria al Señor Cada vez que lee la biblia Usted se va a volver más inteligente ¿Me entienden? Dios le va a dar más vida Le va a dar poder Bendito sea Dios quien vive Bendito ¿Me está escuchando o no? Aquí Dios está con nosotros Porque aquí a la gente le enseñamos a leer la biblia Ya De repente usted dice no sé leer De repente no le pusieron a la escuela No se ponga triste Usted que no sabe leer Usted tiene más facilidad de Salvarse que uno que sabe leer Ya Porque Dios sabe que no sabe leer Ya Entonces el Señor Solamente Gloria a Jesús Un día te va a demandar de lo que escuchaste ¿Me entienden? Porque usted no sabía leer En cambio nosotros que sabemos leer Y escribir Ahora el Señor un día Nos va a tomar en cuenta De lo que escuchamos Y de lo que leímos Y si no leíste ¿Qué vas a decir? A ver dígame ¿Qué excusa va a poner Cuando el Señor Te va a decir ¿Y por qué no leíste mi palabra? No sé leer No tú sabías leer Tus padres te pusieron a la escuela El colegio Y algunos son hasta universitarios Profesionales Pero no leen la Biblia Algunos han cruzado Por tres, cuatro universidades Pero no leen la Biblia Ciegos Gloria a Jesús Ciegos Totalmente ciegos Lea la Biblia ya Y usted no sea ciego Si no sea una persona Que ve Bendito sea Dios ¿Quién vive? El pueblo de Israel Era un pueblo ciego Y el Señor le dijo Ciegos Y guías de Ciegos Y si un ciego Guiaré a otro ciego Ambos caerán en el En el hoyo El pueblo de Israel Claro que no tenía La Biblia completa Pero ellos Tenían el Antiguo Testamento Desde Génesis ¿Hasta dónde? Hasta Malaquías Ya Porque el Nuevo Testamento Se escribió Después que el Señor Jesús Vino Murió Y resucitó Y se fue al cielo Y a gloria de Jesús Algo de mil quinientos Después de Cristo Creo que se escribió La Biblia Gloria al Señor No Gloria al Señor Unos trescientos Quillientos años ¿Quién vive? Y a su nombre Me está escuchando No Se escribió la Biblia Ya Pero el pueblo de Israel Tenía el Antiguo Testamento Y el Antiguo Testamento Hablaba de quién De la venida De la venida Del Señor Jesús Pero como no leían Entonces ¿Cómo se iban a dar cuenta En el tiempo Que estaban? Jesús vino Y ellos no lo conocieron ¿Por qué? Porque muchos eran ciegos Pues no leían la Biblia En Isaías Siete catorce Dice Dio una señal Dios Que una virgen Iba a dar A luz Y ese niño Era el salvador De la humanidad Si ellos habían leído Vían meditado Cuando Jesús vino Cuando María dio a luz Entonces habían dicho Este es Lo que habló El profeta Isaías Y no lo habían Crucificado a Jesús Porque se habían dado cuenta Que él es hijo De Dios Y que María Había dado A luz Siendo Virgen Pero como eran ciegos No se dieron cuenta Hasta que lo mataron Cuando lo mataron Que pasó Usted sabe Cuando murió el Señor Que pasó Hubo un temblor Un terremoto Donde el velo Del templo Se rasgó Desde arriba Abajo Se hizo en dos partes Y los guardas Que estaban Reguardando Que pasó Se cayeron Postrados En tierra Un terremoto De ver Ahí se dieron cuenta Dijeron Verdaderamente Este no era un pecador Este es verdaderamente El hijo de De Dios Pero muy tarde Se dieron cuenta Cuando lo mataron Hay mucha gente Que anda ciego Y son ciegos Y guían a otros ciegos Gloria al Señor Finalmente Cuando se le va a abrir Sus ojos Cuando sea Demasiadamente Tarde Van a decir De veras Mente La iglesia La cosecha Predicaba Nos hablaban De Cristo Decían que Cristo Viene Y ahora nos quedamos Ellos se fueron Con el Señor Nosotros quedamos Y van a llorar Señor perdónanos Tarde Tarde Ya Lean la Biblia Ya Hay mucha gente Que a veces Piensa mal Del pastor Piensa mal De la iglesia Porque no leen La Biblia Me entienden Si la gente Leera la Biblia Se diera cuenta Quien es esta iglesia La gente Se dieran cuenta En que tiempo Están andando Gloria a Dios Que vive Entonces Lean la Biblia Ya Joel capítulo 2 En el versos 12 Levante su mano Levante su mano La leemos En el nombre El Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Por eso pues Ahora dice Jehová Convertidos A mí Con todo vuestro Corazón Con ayuno Lloro Y Lamento Rasgar Vuestro Vuestro corazón Y no Vuestros vestidos Convertidos A Jehová Vuestro Dios Porque es misericordioso Es clemente Tardo Para la ira Y grande Y misericordia Que se duele Del castigo Quien sabe Si se volverá Y se arrepentirá Y dejará bendición Tras él Esto es Ofrenda Libación Para Jehová Vuestro Dios Tocad Trompeta En Sion Proclamar Ayuno Y convocad Asamblea Reunir al pueblo Santificar La reunión Juntad A los ancianos Congregar A los niños Y a los que maman Salga De su cámara El novio Y de su tálamo La novia Entre la entrada Y el altar Lloren Sacerdotes Ministro de Jehová Y digan Perdona Oh Jehová A tu pueblo No entregues A lo propio Tu heredad Para que las naciones Se enseñoren De ella Porque han de decir Entre los pueblos Donde está Su Dios Jehová Solícito Por su tierra Perdonará A su pueblo Ahí nomás Levanta su mano Dijo Juntos conmigo Gloria 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 A Dios Aleluya Aleluya Abran su boca Abran su boca Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Señor mi Dios Ten misericordia Tenga piedad A Dios Utiliza mis labios Utiliza mi boca Mi lengua Señor Salva mi alma Bendito Padre Tú eres el mismo Dios De ayer El de hoy Por los siglos De los siglos En el nombre de Jesús Acto y reprendo Al diablo Echó fuera Los demonios Salga diablo Salga demonio Sábito maligno Y opera Liberaciones Milagros Sanidades Señales Y prodigios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Tomen asiento Siéntese 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 Cómodamente En la Casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Dice aquí La Palabra de Dios La Misericordia De Jehová ¿Cuántos saben Que Dios Es Misericordioso? Él es Un Dios Misericordioso Y Él es Un Dios De Amor ¿Me entienden? Gloria a Dios Por su misericordia No hemos sido Consumidos Dice la Palabra de Dios Dios es Un Dios De amor Un Dios De misericordia Pero también Él es fuego Consumidor Cuando Dios Es amor Y misericordia Cuando nos portamos Bien Cuando tratamos De obedecer Su Palabra ¿Me está Escuchando o no? Aunque bien Bien No nos portamos Pero al menos En algo Tratamos de agradar A Dios Y ahí Dios Y ahí Dios Está contento Ahí es Dios Amor Misericordia Pero cuando Hacemos lo malo Allá no es Dios Allá no es Dios Misericordioso Ahí Él es un Dios Que Él es fuego Consumidor Él es un Dios Gloria al Señor Que trae Juicio Y un Dios Que castiga ¿Me entienden? Gloria a Dios Por eso que usted Que viene a este lugar Ame a Dios Porque Él nos ama Ya Y no peque Porque el pecado Ofende a Dios ¿Quién vive? Mi A su nombre Por eso pues Ahora dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Lloro Y Lamento El profeta Joel Está hablando De parte de Dios Al pueblo de Israel Dándole un mensaje De qué manera La persona Debe buscar a Dios Ya El Señor dice aquí Por eso pues Ahora dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro Corazón Cuando la persona Se convierte a Dios Hay que hacerlo De todo corazón Cuando la persona Viene a buscar a Dios Hay que hacerlo De todo Corazón Porque hay gente Que busca a Dios Solamente de labios ¿Me entienden? De labios Si que buena gente De labios Si que lindo Pero no pues El Señor quiere De todo vuestro Corazón En Jeremías Capítulo 29 Abra su Biblia Jeremías Capítulo 29 A ver Que dice acá Gloria al Señor En el Versos 11 En adelante Encontraron No Jeremías Capítulo 29 Versos 11 Yo sé Yo sé los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darlos El fin ¿Qué? Esperáis ¿Han escuchado o no? ¿Qué pensamientos Dios tiene para su pueblo? Pensamientos de bien Y no de mal Bendito sea Dios Dios Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darlos Al fin ¿Qué? Esperáis Entonces Me invocaréis Y vendréis Y oraréis A mí Y yo Os oiré Me buscaréis Y me llaréis Porque me buscaréis De todo vuestro Corazón Ahí está Se da cuenta ¿No? Cuando La persona Llega A encontrarle A Dios ¿Cuándo Le encuentra? Cuando Le busca De todo Corazón Así se busca Dios Si usted Viene a buscarle A Dios De labios No lo va a encontrar No lo va a encontrar Pero si usted Le busca A Dios De corazón Lo va a encontrar Gloria a Dios Que a mí Ve Lo repito Me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro Corazón Ya Por eso Joel le dice Al pueblo Así dice Jehová Convertidos A mí Con todo Vuestro Corazón Bendito Sea Dios Sea Dios Que a mí Ve Y eso Lo que Trato De hacerlo Yo un día Llegué Hacia la iglesia Como usted Yo era Católico Ya Llegué a la iglesia Escuché La palabra De Dios Me gustó Porque el hermano Hablaba Lo que estaba Escrito En la Biblia Gloria al Señor Yo tenía Mi Biblia Y yo comencé A A escudrillar El hermano Que estaba Predicando Predicaba Y yo lo Meditaba Con la Biblia Y hablaba Como está escrito Entonces dije No acá Se predica La palabra De Dios Y luego Cuando él Oró Por liberación De milagros Sanidades Los demonios Salieron Gritando Demonio Se manifestó En una mujer Y gritaba Terrible Y decía Yo soy El diablo Quiero matarlo A esta mujer Y el hermano Le preguntó Diablo ¿Y por qué Estás gritando? Me dijo Estoy Quemándome Estoy Quemándome Jesús Me está Quemando Entonces yo dije Esta es la iglesia De Dios Y en aquel día Yo me convertí Acepté a Cristo Como mi único Salvador Y lo hice De todo Mi Corazón Ya De todo En tu corazón Porque hay gente Que se convierte De labios El que se convierte De labios Por un momento Después está andando Igualito que el mundo Se olvidó Después está En el pecado En las fiestas En las borracheras Hoy pero se convirtió Es que lo hizo Solamente de labios Ya Y el Señor dice Para encontrarle Hay que buscarle Hay que buscarle De todo vuestro Corazón Que vive Otro pasaje más San Lucas Capítulo 10 Vamos a salir Vamos a salir Al evangelio De San Lucas En el capítulo 10 Bendito sea Dios Busque, busque Aleluya San Lucas capítulo 10 Se encontraron Bendito sea Dios En el verso 25 Aleluya Vamos a leer Del verso 25 Escucha acá El buen San Maritano Y aquí un intérprete De la ley Se levantó Y dijo Para probarle Maestro Haciendo ¿Qué cosa Ederaré La vida Eterna? Aquí está hablando De un hombre Que se acercó A Jesús Para probarle Y le dice Maestro ¿Qué debo hacer Para entrar A la vida Eterna? ¿Cuántos Quieren ir A la vida Eterna? Levante su mano Y usted Sabe ¿Qué se debe hacer Para entrar A la vida Eterna? ¿No? ¿Sabe ¿Qué se debe hacer? ¿No? Algunos Dicen Hay que dar Limosna Gloria al Señor Otros Dicen Hay que ir A la misa Los domingos Bendito sea Dios Que vive Gloria al Señor Así dice Vamos a ver Acá dice La palabra Dios Gloria al Señor Otros dicen Hay que confesarle Nuestros pecados Al cura Aleluya Y muchos Se van a confesarse Al cura Porque piensan Que confesando Se va a ir A la vida Eterna Escucha Que dice Él le dijo ¿Quién? El Señor Jesús ¿Qué está Escrito En la ley Como leyes? Ya Yo le dije Hace un momentito Que el pueblo De Israel ¿Qué cosa Tenían? El Antiguo Testamento Ahí está La ley Y el Señor Le dijo ¿Qué está Escrito En la ley? ¿Cómo leyes? Bendito sea Dios ¿Quién vive? Por eso Hay que leer La Biblia Y lo que leemos Hay que poderle Por obra Allá Verso 27 Aquel respondiendo Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón ¿Sabía o no sabía? Sabía Si no Que se hacía Inocente Así también Se hacen Algunos Si sabía Porque leía El que leía Sabe Ahora Si no lees ¿Qué vas a saber? No Él contestó Correctamente Porque si leía Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Y en donde está Que hay que buscarle A Dios de todo corazón ¿Se acuerdan? Ah Ya se olvidaron Ya Jeremías 4 29 13 Ahí está Es esa sabía Ese hombre Le dijo Gloria al Señor Aleluya Aquel respondiendo Dijo Amarás al Señor Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con Todas Tus fuerzas Y con Toda su mente Y a tu prójimo Como a ti Mismo Que tremendo ¿Sí o no? Se sabía De memoria ¿Sí o no? Oiga Y así debe ser El cristiano Debe ser así Debe leer La Biblia Y aprender ¿Cuántos versículos Bíblicos Se sabe usted? ¿Se sabe algún versículo Siquiera no? Oiga Un día Le pregunté A una hermana Que se fue A la oficina Estaba ahí Con mi esposa Ahí Dentro Una hermana Gloria al Señor Y le pregunté Y le pregunté Un versículo De la Biblia Si se sabe No se sabe Pero nada 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 Bendito sea Dios Totalmente ciega ¿Cómo no voy a saber nada? Gloria al Señor Por la radio Gloria al Señor Si usted escucha El programa La Voz de Salvador Todos los días Pasamos prédicas Con el Pastor Córdoba ¿Me entienden? Y los días De campaña Nos enlazamos Directamente Con Chiclayo Si usted No viene A la campaña Usted lo escucha Al Pastor Por la radio Y usted debe Aprenderse Lo que predica El Pastor Gloria a Jesús ¿Me entienden? El problema Está que aman Solamente de labios Por eso Que no se preocupan Si la persona Amara a Dios De corazón Entonces apreciara Las cosas A Dios Y se preocupara Por aprenderse Algo ¿Me entienden? No sabía nada Y al final le dije Ya Dímeme El Padre Nuestro Ni el Padre Nuestro Lo sabía Gloria a Jesús Nada Nada No se ve Acordo Nada Así se salvarán Aprenda Si algo Usted ya Mira Este buen Samaritato Se sabía En la memoria Un tremendo Versículo Escuche Aquel respondiendo Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti Mismo Ya Eso está escrito Acá Y así debemos Amarle a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra fuerza Nuestra alma Con toda nuestra mente Y también amar a nuestro prójimo Como a nosotros Mimos Usted hace Esas dos cosas Ama a Dios Y ama a su prójimo Usted se salva No está tan difícil La salvación O si No está tan difícil Ya Y donde estaba Escrito ese pasaje A ver Ahora su Biblia Gloria Porque eso estaba En la ley Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Deuteronomio Capítulo 6 Verso 5 Ahora vamos a ir Deuteronomio Capítulo Dos Versos Cinco Aleluya Deuteronomio Capítulo 6 Versos Cinco Encontraron Y ya El Señor le dijo Que lees en la ley Que es lo que lees Y el respondió Lo que había leído De repente Alguien le dice En la tarde A ver que has ido A la iglesia A pentecostal A cosecha Que aprendiste Que habló el pastor Que habló el diácono Ya Aprenda Concéntrese Si usted aprende Usted va a decir El diácono Nos habló Estas cosas Con la palabra De Dios Y usted va a comenzar A predicar Dice El gran mandamiento Esto pues Son los mandamientos Y estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que lo pongáis Por obra En la tierra A la cual Pasáis vosotros Para Tomarla Que hay que hacer Que hay que hacer Con los mandamientos De Dios Hay que ponerla Por obra Y cuando usted Lo pone por obra Cuando usted Oye Y lo escucha Perdón Cuando usted Oye Y lo pone Por obra O cuando usted Escucha Y obedece Porque algunos De oír Oyen Pero no Obedece Ya Ahí está mal ¿Quién vive? El Señor Quiere que nosotros Escuchemos Y la pongamos Por obra Sigo leendo Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Sus mandamientos Que yo te mando Tú Tu hijo Y el hijo De tu Hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Ahora lo que A mí me enseñan Dios quiere Que lo enseñe A mis hijos Lo enseñe A los hijos De mis hijos ¿Qué viene a hacer? Nuestros nietos Y usted hace eso ¿No? ¿Cuántos han enseñado La palabra de Dios A sus hijos? Levante su mano Algunos Algunos Le enseñan A pecar ¿Me entienden? Gloria a Señor Hay que enseñar La palabra de Dios A nuestros hijos ¿Ya? Gloria a Jesús Y cuando usted Enseña la palabra A sus hijos Entonces eso va a dar fruto Y la palabra de Dios Dice por sus frutos Se conoce El árbol ¿Quién vive? Jesús Y a su nombre Gloria al Señor Escuche Sigo leyendo Oye pues Oh Israel Cuídalos Cuida de ponerlos Por obra Para que te vaya bien En la tierra Que fluye leche y miel Y os multipliquéis Como te ha dicho Jehová El Dios de tus Padres Ya O sea que cuando La persona Oye Y la obedece La palabra de Dios Le va a ir Bien Le va bien Y a cuantos Quiere que le vaya bien En la vida Seguro Quiere que te vaya bien Entonces haga lo que la Biblia dice Ya Gracias a Dios A mí A mi esposa A mis hijos Nos va bien Gloria a Jesús Por ahí uno Un día dice Que llorando Le ha dicho A un hermano Yo quiero ser igual Que el diácono Y que mis hijos Sean como sus hijos Del diácono ¿Está bien? Pero haz Obedece la palabra Y te va a ir bien Y mucho mejor Que va todo bien ¿Me entiendes? ¿Quién vive? Está bien Buen anhelo Buen anhelo Gloria al Señor Que está por ahí Con lágrimas No Yo quiero ser igualito Que el diácono Yo quiero que mi esposa Mis hijos Sean igualitos A su familia Los veo que caminan En paz Sus hijos Le obedecen Ya está bien Buen anhelo Gloria al Señor Porque nosotros Estamos acá Para ejemplo Ya El apóstol Pablo Dijo Sed imitadores De mí Como yo De Cristo Pero para que Te vaya bien Usted tiene que Hacer lo que La palabra Dios dice Yo trato Con mi esposa Mis hijos Obedecer la palabra ¿Me entiendes? Y nos va bien ¿Yo de qué me puedo quejar? De nada Me va bien Gracias a Dios Que vive Y a su nombre Antes Antes cuando no conocía A Dios Ahí si me iba mal Mal y bien mal En mi hogar Lleno de problemas Terribles Gloria a Jesús Pero porque Andábamos en la ignorancia Pero nos convertimos A Cristo De todo corazón Desde ahí Las cosas cambió Somos una familia Pacífica Que vivimos En paz ¿Me está escuchando o no? Gloria al Señor Ya dice acá Gloria al Señor Para que te vaya bien Oye Israel Jehová Vuestro Dios Jehová Uno Es ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Uno Uno No hay ni dos Ni tres Nada Hay uno solo La gente Por no leer la Biblia Se han hecho Varios dioses ¿Me entienden? Se han hecho Imágenes Se han hecho Muñecos Y a ese Se lo llaman Dios A ese se le llaman Santo Y los muñecos No son dioses Los muñecos No son santos Los muñecos Son Muñecos Que tienen ojos Pero no ven Tienen boca No hablan Tienen manos Pero no palpan Tienen pies Pero no caminan Alabado sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Oye Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Verso 5 Amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus Fuerzas Ese Ese hombre Cuando Jesús le preguntó Y le dijo ¿Qué lees? Él inmediatamente Lo respondió Porque él había leído Esto Y lo tenía En la mente Gloria al Señor Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu Corazón ¿En dónde Hay que ponerle La palabra? Y acá Nuestro corazón Y Jesús dijo De la abundancia Del corazón Habla La boca ¿Me entienden? O sea que la persona Habla Lo que hay en el corazón Hay gente Que con su boca Habla palabras Asquerosas Palabras ociosas Porque en su corazón Hay esas cosas ¿Me entienden? La palabra de Dios No habla Porque no hay Esas cosas En su corazón ¿Me entienden? Gloria a Dios ¿Quién vive? Ya Gloria al Señor Entonces El Señor dice Acá Gloria al Señor Aleluya Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu Corazón Y la repetirás A tus hijos Hablarás De ella Estando en tu casa Andando Por el camino Al acostarte Y cuando Te levantes Que tremendo ¿Sí o no? En otro pasaje Dice Señor Que de día Y de noche Hay que estar Meditando en la palabra Pero algunos Se acuerdan De la palabra De Dios Solamente cuando Vienen a la iglesia Gloria al Señor Y a veces dice Ay hermano ¿Y por qué me va mal? Y todavía Quiere que le vaya bien Cuando hace lo contrario ¿Me entienden? Ahora Para que le vaya bien Haga lo que la Biblia dice ¿De quién vive? A su nombre Bendito sea Dios Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales En tus Ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Está escuchando Aleluya En la puerta Escrito un versículo Bíblico O de repente Ahora Gloria al Señor Como hay más facilidad La ciencia Más aumentado Ahora Ahora Hay unos ¿Cómo se llama? Gloria al Señor Que vive Y a su nombre Que usted se puede mandar En una cartulina Y imprimir un versículo bíblico Y ponelo ahí En tu pared Hasta ahora Ahí para comprar Gloria al Señor Por ahí Y con unas frases Gloria al Señor A veces viene Con un dibujo De la Biblia Una fotografía De la Biblia Y debajo Su versículo bíblico Gloria al Señor ¿Quién vive? Bíblico ¿Me están entendiendo? Aleluya ¿Usted tiene eso En su casa? ¿Hay cuantos Tienen eso En su casa? Levante su mano Algunitos Pecado De repente Tienen Algunos Tienen por ahí La fotografía De una mujer Desnuda Eso Lo tienen Pegado En su pared Tienen por ahí Este Por ahí De De cerveza Cristal Eso Lo tienen Pegado Una fotografía De los jugadores A ese Le tienen O de algún Político Al tener Esas cosas Usted Lo tiene Al diablo Y como Te va a ir Las cosas Bien Si lo tienes Al diablo ¿Me entienden? Imagínate Y todavía Quiere que le vaya Bien Si usted Anda así ¿Cómo le va A ir bien? ¿Me entienden? Póngase Alguna frase Algún versículo Bíblico En su casa Alguna persona Adentra A visitarle Dentra A su casa Lo primero Que va a leer A ese versículo Y usted Lo está Predicando Y al leer La palabra De Dios Gloria A Jesús Imagínate Usted está Predicando ¿De quién vive? Y cuando La persona Habla la palabra El diablo No lo soporta Porque esta palabra La derrotó Al diablo ¿Me entienden? Gloria A Jesús Alguien le visita No Este es evangélico Y va a tener Temor De Dios Bendito Sea Dios Que vive Pero Eso hace Una persona Que le busca A Dios De todo Corazón Y Dios Quiere De todo Corazón Y a este Vuelvo A ver A San Lucas Capítulo 10 Donde estuvimos Leendo San Lucas Capítulo 10 Entonces Aquel hombre Leía o no Leía Leía o no Leía Aquella persona Leía Y usted ¿Usted leía O no Leía Aprenda Leerá Lea La Biblia Verso 28 San Lucas Capítulo 10 Verso 28 Y le dijo Bien Has respondido Haz esto Y Vivirás Señor Se alegró Bien Le dijo Bien Claro Yo le pregunto Algún pasaje De la Biblia Alguien Y me responde Y yo le voy a decir Bien hermano Estás bien Pero si yo le pregunto Y no responde nada Yo que le voy a decir Está bien Estás mal Le voy a decir No sabes nada La Biblia Gloria a Jesús Lea la Biblia Colaboradores Lea la Biblia Colaboradores Cualquier momento Repete Me ocurre Voy a sacar Aquí adelante Y le voy a preguntar Algún versículo De la Biblia Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Le dijo Bien Has respondido Bien Has respondido Y bien Respondió Si o no Haz esto Y Vivirás Ahora Ponle por obra Eso que te sabes Eso que has aprendido Eso que has leído Ahora Haz conforme Has leído Y vivirás ¿Me entiende? Y vivirás Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Bendito sea Dios Tremendo Si o no Y ya vuelvo a Joel Capítulo 2 Verso 2 Estuvimos leyendo Por eso pues ahora Dice Jehová Convertidos Con todo vuestro corazón Hay que convertirse Al Señor Con todo vuestro Corazón ¿Qué más? Con ayuno Lloro Lloro y Lamento ¿Qué cosa más hay que hacer? Hay que ayunar ¿Qué más hay que hacer? Hay que llorar Bendito sea Dios Cuando usted viene acá a la iglesia Ore Y si es posible Derrame sus Lágrimas Ya El Señor dice Bien aventurado El que llora Porque él recibirá Consolación En la oración Que Dios No lo puede soportar Es la oración Con lágrimas Ya Dios le ve Alguna persona Orando Llorando El Señor Inmediatamente Se conmueve Porque él es un Dios Misericordioso Bendito sea Dios ¿Quién vive? Entonces ya usted ya sabe ¿Cuál es El método Para llegar Más Rápido A la presencia de Dios Una oración Con Lágrimas ¿Me entienden? Sepa eso Dios no lo soporta Cuando le ve A alguien Llorando Bendito sea Dios Llorando Y orando Y llorando El Señor Inmediatamente Se conmueve Y tenga cuidado Usted ya Ya A veces Algunos se portan mal Ya Ya Y se le exhorta Y a veces Ya tengo Pensamiento De disciplinarle Pero ese hermano Antes que se le discipline Se podía llorar A pedir misericordia Y llora Y derrama Sus lágrimas Ah no, no El hermano Digo está Pidiendo misericordia Está humillado No, no No lo disciplino Porque si lo disciplino Me va a ir mal Ande a mí Porque yo lo veo Llorando Ahí orando Clamando a Dios Con lágrimas Y cuando Dios ve Eso Dios es misericordioso ¿De quién vive? ¿Se dan cuenta? Usted está enfermo Usted está enferma Se pone de rodillas Levanta sus manos Y le ora a Dios Con lágrimas Inmediatamente El Señor Le va a sanar Y ya no hay necesidad Que el pastor Le ponga la mano ¿Para qué? Porque Dios Ya lo escuchó Porque usted Le pidió De corazón El problema Está que la gente A veces no ora Nada Y si hace oración Hace una oración Normal Y esa oración No llega Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre La oración Que llega Es Con lágrimas Y el niño Sabe eso Cuando El niño Quiere que Alguna cosa Que su padre Haga Y el papá No obedece ¿Qué cosa hace el niño? Ah Cuando El niño Quiere teta Y la mamá No le da ¿Qué cosa hace el niño Para que le den? Llora El niño es vivo El niño El niño es bien vivo Se pone a llorar Calla tijito Nada Se calla Calla tijito Nada Hasta que le hagas el gusto Cuando ya le haces el gusto Y está tranquilo Dejó de llorar Y el Señor dice ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo qué hay que hacer? Como niños Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Por eso el Señor dice Bienaventurado El que llora Porque ellos recibirán Consolación Ahí vamos a ver acá San Juan Capítulo 16 Gloria al Señor San Juan Capítulo 16 Versos 20 San Juan Capítulo 16 Versos 20 ¿Encontraron o no? Ya se da cuenta Que aquí ¿Cómo le damos? Con la palabra ¿Sí o no? Si hablamos una cosa Hablamos con la palabra Escucha acá Dice De cierto De cierto De cierto Digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Llorar no es malo Pero llorar Pero llorar delante De la presencia De Dios Pues no Usted no llore Delante de un hombre O por ahí Delante de alguien Usted llore Delante de Dios Escuche De cierto De cierto De cierto Digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Y el mundo Se alegrará Bendito sea Dios Cuando venimos A la iglesia Nos ponemos A orar Usted llore Y derrame Sus lágrimas Ya El mundo No El mundo Se alegra Se va a las fiestas ¿A dónde se va El mundo? A las fiestas A gozarse A bailar A reírse Bendito sea Dios Que a mí ve Y mientras el pueblo De Dios ¿Qué cosa está haciendo? Llorando Lamentando Afligiéndose Delante de Dios Pero esto Un día va a pasar Un día El Señor va a venir Y nos va a llevar Y ahí nosotros Nos vamos a A gozar A alegrar Mientras El mundo ¿Qué va a pasar? Van a llorar Los que ahora Cantan A alegrarse Van a llorar Que es tremendo Si o no Que es tremendo ¿Quién vive? A su nombre Luego dice Este A ver Pero aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza Se convirtirá En Gozo Por ejemplo Usted está enfermo ¿Está alegre o está triste? Triste Pero usted se pone A orar A llorar A reclamar La enfermedad Se va a ir ¿Y cómo va a quedar? ¿Vas a quedar triste? ¿O se va a poner alegre? Alegre Me sané Va a decir Me dolía la pierna Me fui a la iglesia Oré Clamé a Dios Ahora estoy sano Ya no me duele nada Y la tristeza pasó Y vino la alegría Se dan cuenta ¿Quién vive? Y a su nombre Escuche La mujer Cuando da a luz Tiene dolor Porque ha llegado Su hora Pero después Que ha dado a luz Un niño Ya no se acuerda De la angustia Por el gozo De que haya nacido Un hombre En el Mundo Hace un ejemplo La mujer Cuando llega el momento De dar a luz ¿Tiene gozo O tiene alegría? ¿O tiene tristeza? Tristeza Porque le duele Y comienza a llorar A lamentar Llora Momento más triste Es su vida Pero cuando El muchacho Nació Y ha nacido Un varón Y de repente El primer hijo Se olvidó Del dolor Que tuvo Y comienza A gozarse Porque ha dado a luz Un varón ¿Quién vive? Y lo abraza A su hijito Y ven para acá Mi bebito Y comienza a gozarse Se da cuenta No Que lindo La palabra de Dios Te das cuenta Es para meditar La vez ¿Quién vive? Y a su nombre También vosotros Ahora tenéis tristeza Pero os volveré A ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie Os quitará Vuestro Gozo En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto Os digo Que todo Cuanto Pidieres Al Padre En mi nombre Os dará Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedir Y recibiréis Para que vuestro Gozo Sea Cumplido Que tremendo Hasta ahora Nada habéis pedido Ya le dije Al principio Hay gente Que no ora No se le ora A Dios Me entienden Cualquier cosa Ore a Dios Pídale a Dios Hay gente Que le pide Al pastor Al pastor Pues no le pidas El pastor Es un hombre A ver Le pide Al hermano Le pide A su vecino Pida A Dios El Señor Dice Hasta ahora Nada habéis Pedido Bendito sea Dios Que vive Pedir Y recibiréis Para que vuestro Gozo sea Cumplido Usted le pide A Dios Y Dios Le responde Usted se va a alegrar Va a decir Yo le pedí A Dios Un carro Vamos poniendo Que usted haya pedido Un carro Y Dios Le concede Y va a tener Su carro Ah va a decir Este carro Le pedí A Dios Ya Gloria Le pedí A Dios Y se va A gozar Me entienden Y se va a alegrar Con gozo Y el gozo En el Señor Es nuestro O en nuestra Fortaleza Que vive Me entienden Y si usted Quiere comer Algo Exquisito Algo agradable Y no tiene Dinero Para Te Comprarse Esa comida Pídale A Dios Que Dios Le va a dar Me entienden Yo un día Me fui con mi esposa Aquí en Cajamarca A comprar algo Para que mi esposa Prepare para la cena No encontramos Y después Hubo un aniversario En Bambamarca Le digo En Bambamarca Y nos vamos A Bambamarca Y terminar la campaña Nos vamos Nos vamos A comprar Nos fuimos Tampoco Encontramos Vine Medio triste Gloria al Señor Y le dije A mi esposa Pero Dios Puede hacer Un milagro El Señor Sabe Que quiero Comer esto Mañana Dios va a tratar Va a tocar El corazón De algún hermano O hermana Y me van a traer Y mi esposa Me dijo Vaya satenido Hoy le dije Incrédula Mañana Me van a traer Y no te voy A invitar Lo dije Por incrédula ¿Quién vive? Mira que si me traen Se cumple No te invito Le dije Y mi esposa Se rió Y al otro día Tempranito Una hermana Llegan Tocan la puerta Y trayéndome Lo que yo Quería comprar Se la cuenta Tremendo Si o no Lo que yo Buscaba La hermana Tenga Sierva Gloria a Dios Tal vez le guste Que no me va a gustar Pues si eso Estaba acostumbrado Comer En mi tierra ¿Quién vive? Se la cuenta No Y ahí lo hice Recordar a mi esposa No Que es lo que te dije Que es lo que te dije Ahora no te invito Mi esposa Se reía Me dice Perdóname Yo no creía Ahora si comprendo Que estás con Dios Se la cuenta Igualito que la mujer Que le dijo A Elías Ahora si comprendo Que tú eres Varón de Dios Porque la palabra De Dios Es verdad En tu boca Bendito sea Dios Que vive A su nombre Ya Pero mira Yo ni oré Ni siquiera nada No oré Si no que yo dije Pero Dios puede hacer algo Dije la palabra No ¿Me entiendes? Dije la palabra No Y lo que Lo dije Se cumplió Bendito sea Dios Nada puede recibir El hombre Si no fue heredado De él Es decir Por este trate De agradar a Dios Bendito sea Dios Trate de agradar A Dios Y yo va a hacer Grandes cosas Con usted Pero si usted Hace Lo contrario A la Biblia ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? No va a haber nada No va a haber nada Nada Y nada Gloria a Dios Vas a estar de hambre Y no vas a tener comer Dios te va a ver Que estás de hambre Y no te va a dar nada Porque usted No obedece Ya entonces Hay que orar Y ya cualquier cosa Usted pida Dios Pida Está necesitado De dinero Pídale Señor Mira no tengo dinero En el día de la pandemia Todos los locales Se cerró Y nadie podía salir A su trabajo Y aquí hay un hermano Que hay varios hermanos Pero Hay un hermano Que tiene su moto Torito Y ella Él hace servicio De taxi Ya Imagínate Estuvimos más de un mes Encerrados Nada Nada Y él vive De eso Y estaba triste Ya se salió Con su moto Y dijo Voy a hacer Una carrera Ojalá no me encuentren Porque ya no tenían Que comer Pero antes Pero antes de salir Él se puso De rodillas Lloró a Dios Le dijo Señor Voy a hacer Unas cuantas carreras Señor Ayúdame Mira que ya no tengo Que comer Señor Misericordia Yo soy tu hijo Señor Él salió A media cuadra De su casa A lo lejos Veía que venía Un papel Volando El aire Que le traía Se vino Por la moto Dentro Por las yates La moto Y ya cuando se acercó Lo vi que un billete Y cuánto era Un billete De cien soles Se fue Guardó la moto Y agarró Los cien soles Y se fue A hacer mercado Y tenía Para toda la semana Ese es el Dios Que le servimos Aplauso Contento Para Jesús Gloria a Dios Bendito sea Dios Aleluya Que lindo es el Señor Si o no Acá le dice Hasta ahora Nada habéis pedido Nada Algunos no piden nada Usted quiere una casa Pídale a Dios Una casa Quiere un carro Pídale un carro Le gustan las vacas Pídase que Dios Les dé eso Sus vacas Tiene espacio Que para criar ovejas Pídase Para que usted Pueda criar ovejas Pídase que Dios Le dé esas ovejas Ya Gloria al Señor Te gusta la chacra Pídale al Señor Que te dé una buena cosecha ¿Me entienden? Te gusta el negocio Pídale a Dios Que te bendiga el negocio Gloria a Dios ¿Quién vive? Ay hermano De mí me gusta robar Deja de robar Y ahí no vas a decir Señor ayúdame a robar Aleluya De alguno le gusta robar Y ahí si a Dios No te va a ayudar Porque Dios Es un Dios de De bien Ya ¿Te gusta de robar? Deja de robar Trabaja con tus manos Para que Dios te bendiga ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a entonces Este Ahí vamos a leer Amos Dicen Nosotros lloraremos Sufriremos aflicción Aleluya Y el mundo ¿Qué pasa? Se alegrará Pero un día La tristeza nuestra Va a pasar Y va a venir La Alegría Mientras que el mundo Que está gozándose Un día ¿Qué va a tener? Tristeza Alabado sea el Señor Abra su Biblia En Amos Capítulo A ver ¿A dónde? Capítulo 8 Verso 9 Hay gente Que ahora se goza Se alegra ¿Me entienden? Pero ¿Qué va a pasar Un día? Escuche Acontecerá En aquel día Dice Jehová El Señor Que haré Que se Ponga El sol A mediodía Y cubriré De tinieblas La tierra En el día Claro ¿Qué va a pasar? Dice el Señor Haré Que Que se Ponga El sol A mediodía Y cubriré De tinieblas La tierra En el día Claro Y eso va a pasar En cualquier momento Este sol Que nos Alumbra Cuando está A mediodía ¿Qué va a pasar? Se va a oscurecer Va a dejar De dar Su luz Y toda La tierra Se va a convertir En tinieblas Aleluya ¿Qué hará La gente Allí? Usted está Preparado Para aquel Momento ¿No? Yo sé Que en cualquier Momento Se va a ir La luz Del sol Y toda La tierra Se va a quedar Oscuro Oscuro Y más Oscuro Que la noche Que conocemos ¿Ya? Gloria a Dios ¿Quién vive? A su Nombre Dice Y cambiaré Vuestras fiestas Señor Mucha gente Va a estar Fiesteando De repente Van a estar Celebrando Sus carnavales Cantando De repente Van a estar En su fiesta De cumpleaños De repente Van a estar En las discotecas Con mujeres Con amigos Cuando acontezca Eso ¿Qué cosa? Cambiaré Vuestras fiestas En Lloro Se van a poner A llorar Y todos Vuestros Cantares En lamentaciones Van a dejar De cantar Y van a lamentar Hay gente Que se han dedicado A cantar Y su profesión Es cantar Cantar ¿Saben eso? ¿No? Si Hay gente Que se ha dedicado A la música Y andan Viajando De un lugar A otro Cantando Gloria al Señor En grandes conciertos Y reúnen Mucha gente Y se vuelven Bien famosos Aleluya Cualquier momento Se mueren Gloria a Jesús ¿Y en dónde Quedó su fama? Bueno Fuera que se murieran Nomás Pues Aleluya El problema El problema Está que Se mueren Y se va Su alma ¿A dónde? Al infierno Ahí hay uno Por acá Uno No sé De dónde De la lisa No sé Que uno Un cantante Se ha muerto Alguien sabe ¿No? Este ¿Cómo se llama? Ah El lucerito Travieso ¿Han escuchado El lucerito Travieso ¿No? Hay cuatro Lo han escuchado Levanten su mano Y tenía Buena fama Reunía Mucha gente ¿De dónde Ha sido? De Guacatás Aleluya Y se componía Sus canciones Y cantaba Y mucha gente Le aplaudía Le alababa Bendito sea Dios Y me dicen Que tenía Su mujer Y tenía Su amante Y vivía Lleno de problemas Salía A cantar En un estrado Hacía bailar A la gente Y él lleno De problemas Aleluya Que vive Ese Es el mundo Y después Sabiendo Que ya no Puede salir De eso ¿Qué le ha Pasado A el lucerito Travieso Se ha ahorcado Gloria a Jesús Se ha ahorcado Se ha colgado Con una soga Bendito sea Dios Se acabó ¿Dónde está Su fama Que tenía? ¿Dónde está El público Que lo alababa Que lo aplaudía? Bendito sea Dios Se lo llevó El diablo Porque se ha ahorcado ¿A dónde más Se va a ir? Al infierno ¿Quién vive? Estarán viéndose Con Judas En el infierno Estarán conociendo Ya se habrán Conocido con Judas Judas también Se ahorcó Y se fue al infierno ¿Qué le diría Judas cuando llegó? Te ahorcaste También Aleluya Así le diría Que si en el infierno Se van a encontrar Ahí En el infierno Se encuentran ¿Qué le diría Judas? Te ahorcaste Yo también Ahorqué Y tú también Te ahorcaste Ahora Si estamos aquí Condenados ¿Qué para hacer? Alabados A Dios Que triste Cuando la persona Vive en ignorancia ¿Sí o no? Ya Y ahorita Ya no estará Cantando Estará cantando ¿Qué dice usted? Estará cantando ¿Seguiré cantando? ¿Qué va a estar Agaznando Como chivo? Gloria a Dios Que vive Porque ahí la gente Grita Porque se quema Ya ¿Y dónde está Su alegría? Y ahí dice el Señor Vuestros cantares Se convertirán En Lloro Hay otro cantante Que ha muerto En Chiclayo Un jovencito De 19 años Un cantante De Cumbia No sé cómo Se llamaba Su grupo Kevin Pedraza Y No sé qué Se llamaba Kevin Pedraza Se llama El muchacho Que ha muerto Bien famoso También Gloria al Señor Pero dónde Ahorita quedó Su gloria Y cómo murió En un accidente Un camión Lo atropellado Oiga Si usted se pone A meditar Los cantantes Mueren una desgracia Oiga Póngase a pensar Años atrás Yo no sé Si usted ha escuchado Del grupo Néctar Que tenían una canción Y se hacieron Bien famosos El arbolito Gloria a Jesús Y cualquier persona Quería escuchar Esa canción Del arbolito Cómo Terminó De ese grupo Incendiado Dónde murieron En Argentina Creo que murieron No O en Venezuela Venezuela o Argentina En Argentina En Argentina Un accidente Gloria a Jesús Y el carro Terminó Se encendió Y fueron calcinados Quedaron ceniza Se acuétan La paga del pecado Es Muerte Y si hay algún cantante Arrepiéntete Deja de cantar Canciones del mundo Canta para Cristo Que a mí me Me entienden El Señor dice Este pueblo He creado para mí Mis alabanzas Publicará Hay que cantar Pero para Dios La gente debe cantar Para Dios No pues Cantan Gloria a Jesús Para el mundo Gloria a Jesús Aleluya Y terminan mal Gloria al Señor Otros han terminado Con cáncer En los pulmones Hoy hubo Otro cantante Este que El año pasado Creo que murió Hace dos años atrás El que cantaba El El Guaylas Y se hizo Famoso Cantando El Guaylas Chato Grado Creo que se llamaba Ah Eusebio Se llamaba Chato Grado Pero más conocido Como Chato Grado Como murió Con cáncer Se desmayaba Y luego volvía A la vida Se desmayaba Así hasta que Se murió Me entienden Gloria al Señor Y no solamente Era cantante Sino también Era homosexual Y la mayoría De cantantes Son homosexuales Por eso Que terminan Así En esa condición De una manera Terrible Gloria a Dios Que vive Ya La mayoría De cantantes Terminan así De una manera Pues tan triste ¿Por qué? Porque son homosexuales Hay otro también Que murió En Miguel Iglesias Enrique Iglesias No sé qué Homosexual También Y la gente Le sigue Y la gente Le aplaude Imagínate Nuestras manos Dios nos ha dado No para aplaudirle A un cantante Homosexual No Nuestras manos Dios nos ha dado Para aplaudirle Al Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Al Dios Que nos da Vida A Él Hay que alabarle Hay que aplaudirle Hay que darle Un aplauso Contento a Jesús Gloria Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Amén Cambiaré Vuestras fiestas En lloro Y todos Vuestros cantares En lamentaciones Y haré Poner Silicio Sobre todo Lomo Y que se rape Toda cabeza Y la volveré Como el llanto Del unigénito Y su postrimería Como día Amargo Ese día Va a ser Un día Tan amargo Para el mundo ¿Me entiendes? Ese día Va a ser Un dolor Un día Muy triste Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y así es Gloria al Señor Cuando se muere Un pecador Cuando se muere Una persona sin Dios Es un día triste Para la familia ¿Me entiendes? Es un día muy triste Por ejemplo Ese Cuando ha muerto Ese jovencito Que ve en pedraza Para su familia Así un día Muy triste Es un día Muy amargo Gloria al Señor Pero cuando muere Un cristiano No Porque ¿Quién nos da La calma? ¿Quién nos consuela? Dios Y sabemos Que ese familiar Ya se fue Con el Señor Para arriba ¿Me entienden? Con tetos Alegres Ya se murió Se fue mi familia Con Dios A descansar A gozarse Con el Señor Y nos consolamos Gloria al Señor De repente Por ahí derramamos Pues unas cuantas Lágrimas Pero ya no es Tanto desesperarse Pero el mundo Se desespera Así también va a ser Cuando Cristo venga Y usted se haya quedado En la tierra Va a ser un día terrible Ya no se vaya a quedar Ya Entregue su vida a Jesús Busque a Dios de corazón Que vive A su nombre Versos 11 He aquí vienen días Dice Jehová el Señor En los cuales Se enviaré Hambre a la tierra No hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír La palabra de Dios Cuando Dios Haya llevado A su pueblo A su iglesia La gente Rincien Van a querer Leer la Biblia Rincien Van a querer Venir a la iglesia De repente Van a venir multitudes Vamos a escucharle Al pastor Córdoba Vamos a escucharle A los hermanos De la iglesia De la cosecha Pero ya no lo vas a encontrar Porque Dios Ya se llevó Van a tener Hambre Van a tener sed No de pan Ni sed de agua Sino de oír La palabra De Dios Y dígame Y por qué Ahora la gente No tiene hambre Y sed de escuchar La palabra de Dios ¿Por qué? Porque el diablo Los tiene engañados En aquel día El diablo Ya no se va a interesar De engañarla Porque ya el diablo Sabe que se acabó La oportunidad de salvación Lo va a dejar libre Y la gente Se va a dar cuenta Yo a veces Hablo El pastor habla A los hermanos Lean la Biblia Lean la Biblia ¿Acaso leen? ¿Me entienden? Y teniendo la Biblia En sus manos Teniendo el consejo El pastor Que dice Lean la Biblia Deben leerla Se acabó Se acabó ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice E irán errantes De mar a mar Desde el norte Hasta el oriente Y escurrirán Buscando palabra De Jehová Y no lo hallarán O sea que la gente Va a viajar De un lugar a otro Buscando palabra De Dios Pero no lo van Ayer De repente Van a agarrar Un vuelo Rumbo a otro país A otro continente Tal vez Ahí hay algún Predicador Que les hable Nada En vano Va a ser tu viaje Se van a desmayar Que triste ¿Sí o no? Gloria al Señor ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Ya para terminar Volvemos a donde Comenzamos A Joel Capítulo Dos Por esto ahora Por esto pues Ahora dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Lloro y Lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es clemente Tardo para la ira Y grande misericordia Que se duele de él Castigo Él no quiere castigar A nadie Pero lamentablemente Pues a veces Lo pidemos ¿Por qué viene el castigo? Porque ves uno mismo Lo pide ¿Y por qué? Nos portamos mal Nos portamos mal ¿Sí o no? Eso nos portamos mal Y como nos portamos mal Y él es justo Entonces él castiga Pero ese castigo No es para condenarse Pues sino para Uno enderezarse Bendito sea Dios Que a mí ve En el verso 15 Tocar trompeta en Sion Proclamar ayuno Convocar asamblea Todos los miércoles Realizamos campaña En ayuno ¿Ya? ¿Cuántos están ayunando Hoy día? Levante su mano Están ayunando ¿Sí? El ayuno Es hasta las 6 de la tarde Las 6 de la tarde Ya entrega su ayuno Y se alimenta De repente Usted nos visita Por primera vez No se ponga triste El ayuno Consiste en no comer Ni beber Ni agua Comienza a las 0 0 horas de la noche Hasta las 6 de la tarde ¿Me entienden? Uno cuando ayuna Va a tener hambre Va a tener sed Es normal Porque cuando está Uno ayunando Pues va a tener hambre Va a tener sed Pero con la ayuda De Dios se soporta ¿Ya? Se soporta Y ya se llega A las 6 de la tarde Usted ora un momento Señor te entrego Mi ayuno Y bendice mis alimentos Y se alimenta normal Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Dios Los ayunos de la iglesia Son los miércoles Los viernes Y los domingos Ya Usted también haga ayuno Acompáñese también De la iglesia Métase en el ayuno De la iglesia La iglesia Tenga ayuno Yo también voy a hacer ayuno Y usted Al ayunar Al obedecerle al pastor Usted ya está formando Parte de la Iglesia Usted viene a formar Parte del pueblo De De Dios Y Dios ¿A quién va a venir a llevar? A su pueblo A su iglesia Isaías 17 11 Que dice El día que la planta Las harás crecer Harás que su simiente Brote mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día de la angustia Y del dolor Desesperado Gloria al Señor ¿Qué va a ser arrebatada? La cosecha ¿Y cómo se llama Esta iglesia? La cosecha No estamos tan mal Que digamos Sí o no Claro No, no No estamos en un lugar Cualquiera Estamos en un lugar Donde Dios va a venir Arrebatar a su pueblo A su iglesia Y gracias a Dios Por eso Y se preparan Para el 14 aniversario Para decirle a Dios Gracias Señor Por esta obra Viernes 8 Sábado 10 Domingo Este Sábado Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 De Septiembre Que ya no faltan Ni 15 días Alabado sea Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y haga los tres días De ayuno Ya que será De grande bendición ¿Cómo no voy a estar Alegre y contento Con esta iglesia? Y hay que venir A darle gracias a Dios Bendito sea Dios Entonces Y acá termino ¿Qué dicen? Gloria al Señor Versos 15 Tocad Trompetención Proclamar Ayuno Convocada Asamblea Reunida Al pueblo Santificar La reunión Este Juntad A los ancianos Congregar A los niños Y a los que maman Y salga de su cámara El novio Y de su támalo La novio Entre la entrada Y el altar Lloren sacerdotes Ministros De Jehová Primeramente Está invocando Que el pastor Debe Convocar Asamblea Al pueblo Ya Eso es lo que hacemos Por la radio Tal día va a haber una campaña En ayuno Véngase Católicos Libres pensadores Véngase Los hermanos De la iglesia Pentecostal La cosecha Que está haciendo el pastor Convocando A reunión Reunión Es asamblea Ya Convocar Asamblea Y que más dice Invocar Ayuno Ya Invocamos Ayuno Por eso lo que Hacemos por la radio Este tal día Es ayuno Con la finalidad También de Animarlo Pues al católico Animarlo Al visitante También hacer ayuno Y los ayunos Son de Tremenda Bendición Usted ayuna El diablo Ya fue derrotado Por eso ayune Al diablo No le gusta Que ayunemos El diablo Que no haría Con tal que usted No ayune Porque el diablo Sabe que el ayuno Le quema Jesús dijo Hay género Que no sale Sino con ayuno Y Oración Ya Entonces dice acá Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Y ministros De Jehová Y eso hay que hacer Cuando usted Viene acá Este es el altar Acá frente Al altar Doble rodillas Levante sus manos Y llore Ahí Llore Pero algunos Dicen yo No puedo llorar Es porque tu corazón Está duro Ya Dile Señor Quebranta Mi Corazón Jesús Lloraba O no Jesús Lloraba Él lloraba Y él Cuando oraba Oraba Con lágrimas Él oraba Con lágrimas Bendito sea Dios Para terminar A ver Abra su Biblia Sabe Donde Está Hebreos 5 7 Hebreos 5 7 A ver Cómo Oraba El Señor Jesús Y encontraron Escuchen Y Cristo En los días De su Carne Fue ofrecido Con ruegos Y súplicas Con gran Clamor Y lágrimas Al que podía Librarle de la muerte Y fue oído A causa De su temor Reverente Cómo Oraba Jesús Con lágrimas Y Dios Lo oyó No lo oyó Lo oyó Pues Por eso Le digo a la gente Si algún Enfermo Hiciera eso Algún visitante Haciera eso Para qué Va a necesitar Al pastor Y allá No para qué Para el pastor Si Dios Le va a escuchar El problema Está que la gente No ora A veces Llegan ya Cuando se terminó El culto Yo le digo A la gente Vaya a orar Vayan Doblen rodillas Piden Si ya voy A enviar Un hermano Vienen Se sientan Ahí están Que conversan Si le estoy Diciendo Que oren Después se le ora ¿Cómo estás? Así estoy igualito Dice No me sano No me sano ¿Qué te vas a sanar Si no oras? Y encima Dicen No, no hay milagros No se ha engañado El pastor No, no se sanan Los enfermos Hay milagros Acá no hay milagros Entonces ¿Por qué no se sana La gente? ¿Por qué no se sanan Algunos? ¿Por qué no piden? No oran ¿Me entienden? Mira Jesús Como oraba Siendo el hijo De Dios Él no era pecador Si el santo Oraba con lágrimas El pecador Mucho más Debe amar Sus lágrimas ¿Sí o no? Él oraba Con súplica Con ruego Con lágrimas Y fue oído ¿En dónde fue oído? En el cielo A causa De su temor Reverente Que el Señor Lo bendiga Póngase de pie Bendito sea Dios Con todo eso Que le he hablado De aquí Van a orar ¿Sí? Van a orar ¿O no? A ver Les quiero ver Orando Orando Y oren también Por mí Oren por mí Si usted ora Dios le va a escuchar A usted Ya Y Dios nos va a ayudar A seguir adelante Vamos a levantar Nuestra mano Levante su mano arriba Dijo Dios conmigo Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Gloria, Gloria, Gloria a Dios Te adoro Señor Te alabo Bendigo tu nombre Señor Rey de Reyes Señores, señores Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea mi Señor Mi Jesús Bendice Padre Tu palabra No regresará vacía Ayúdanos Padre A buscarte Todo nuestro corazón Oro por este pueblo Oro por la iglesia Oro por los que nos visitan Señor Dios mío Conviértelos a ti Mi Dios En el nombre de Jesús Salga Diablo Salga Demonio Salga Satanás Sábito Malino En el nombre de Jesús Amén Voy a orar por ustedes Y usted también Quiero que ore Vamos a pedirle perdón a Dios Ahorita acabamos de orar Pero es en agradecimiento Por su palabra Que hemos escuchado Ya Por la palabra Que yo no hemos oído Ahora vamos a orar Pidiendo Perdón Ya Bendito sea Dios Aquí dice Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno y Y oración Y dice Y llore en frente de mi altar Sacerdotes Príncipes Y diga Jehová Perdona Cuántas fallas Cuántos errores Que cometemos Diario Si o no O no fallamos Claro Y es en cada momento El Señor Si le perdóname Para estar a cuentas Con Dios Yo le invito A nuestros visitantes A acepte a Cristo Como su Salvador Conviértete a Jesús De todo tu corazón No pierdas Tu tiempo en vano Convertidos a mí Dice el Señor Hoy Acepta a Jesús Como tu único Salvador Ya Levantemos otra mano Los hermanos También vamos a orar El domingo La cena Y hay que estar a cuenta Con Dios Levanta tu mano Bien alto Cierra tus ojos Repita estas palabras Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Reconozco Que he pecado Contra ti Hay hecho lo malo Delante De tus ojos Señor mi Dios Ahora En el nombre De Jesús Perdóname Mis fallas Mis errores Límpiame De toda maldad De todo pecado Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Y escribe Mi nombre En el libro De la vida Y acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino Salva Mi alma Sálvame Señor Gracias mi Dios Amén Aplausos Contento Para el Señor Jesús